Me pregunta desde el barrio que como le llaman a la agudita Desde el barrio que como le llaman a la agudita Es mujerón, es mujerón Ay papá, es mujerón Es mujerón Y esta es la clave, güey 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 Es mujerón, es mujerón Es mujerón, es mujerón Desde el barrio que como le llaman a la agudita Y esta es la clave, güey Ay, aquí hay un buen señor de corazón Y cuando hay una cabeza Es mujerón, es mujerón Es mujerón, es mujerón Y tu arruina, sorprendido, con la boca Y casi mi hijo Es mujerón, es mujerón Y tu arruina, es mujerón Y tu arruina, es mujerón Y esta es la clave, güey Y esta es la clave, güey Y tu arruina Y esta es la clave, güey Y tu arruina, es mujerón Y tu arruina, y tu arruina Y tu arruina, es mujerón, es mujerón Y tu arruina, a la Neil de la Bura ¡Ven! ¡Suscríbete al canal!